Lectura del Santo Evangelio según San Lucas De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaría y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, Id y presentados a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias, y éste era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. En el evangelio de hoy, Lucas cuenta cómo Jesús cura a diez leprosos, pero uno solo le agradece. Y era un samaritano. La gratitud es otro tema muy propio de Lucas. Vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de Él. Por esto, Lucas habla muchas veces de que la gente quedaba mirada y alababa a Dios por las cosas que Jesús hacía. El evangelio de Lucas contiene varios cánticos e himnos que expresan esta experiencia de gratitud y reconocimiento. Confronta Lucas capítulo 1 versículo del 46 al 55. Quiero resaltar varios aspectos de esta perícopa. En el versículo 11, Jesús camino hacia Jerusalén. Lucas recuerda que Jesús estaba de camino hacia Jerusalén, pasando por Samaría para ir a Galilea. Desde el comienzo del viaje, recuerden ustedes, o si quieres te vas a uno de mis videos que se llama volver a Jerusalén, Lucas 9, 52, hasta ahora, Lucas 17, 11, Jesús va por Samaría. Solo ahora está saliendo de Samaría, pasando por la Galilea para poder llegar a Jerusalén. Esto significa que las importantes enseñanzas dadas en este capítulo de 9 al 17, fueron dadas todas en un territorio que no era judío. Al oír esto, tiene que haber sido motivo de mucha alegría. Comunidades venidas del paganismo, Jesús, el peregrino, sigue su viaje hasta Jerusalén. Sigue eliminando las desigualdades que los hombres han creado. El peregrino sigue el largo y doloroso camino de la periferia hacia la capital. De una religión cerrada en sí misma a una religión abierta que sabe acoger a los otros como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. Esta apertura se verá en la acogida dada a los diez leprosos. El grito de los leprosos, Lucas 17, del 12 al 13. Diez leprosos se acercan a Jesús, se paran a distancia y gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. El leproso era una persona excluida, era marginado y despreciado, sin el derecho a vivir con su familia. Según la ley de la pureza, los leprosos debían ir con ropa rota y el cabello suelto gritando, impuro, impuro, confronta Levíticos 13, del 45 al 46. Para los leprosos, la busca de un tratamiento significaba lo mismo que buscar la pureza, para poder ser reintegrados en la comunidad. No podían acercarse a los otros. Levíticos 13, 45 al 46. Si un leproso tocaba a alguien, le causaba impureza y creaba un impedimento para lo que la persona pudiera dirigirse a Dios. A través de este grito, ellos expresaban la fe en que Jesús podía curarlos y devolverles la pureza. Obtener la pureza significaba sentirse de nuevo acogido por Dios y poderse dirigir a Él para recibir la bendición prometida a Abraham. La respuesta de Jesús y la sanación, la del versículo 14. Jesús responde, vete a mostrar a los sacerdotes. Confronta Marcos 1, 44. Era el sacerdote que debía verificar la curación y dar el estado de pureza. Lucas 14, del 1 al 32. La respuesta de Jesús exigía mucha fe de parte de los leprosos. Deben ir donde el sacerdote como si ya estuvieran curados, cuando en realidad su cuerpo seguía cubierto de lepra. Pero ellos creen en la palabra de Jesús y van donde el sacerdote. Y ocurre que mientras van de camino, se manifiesta la curación. Quedan purificados. Esta curación evoca la historia de la purificación de Naamán de Siria. Recuerden 2 de Reyes 5, del 9 al 11. El profeta Eliseo mandó al hombre que se lavara en el Jordán. Naamán tenía que creer en la palabra del profeta. Jesús ahora ordena a los 10 leprosos que se presenten a los sacerdotes. Ellos tenían y creyeron en la palabra de Jesús. En este versículo 15, 16, la reacción del samaritano. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. ¿Y este era quién? Un samaritano. ¿Por qué los otros no volvieron? ¿Por qué sólo el samaritano? En la opinión de los judíos de Jerusalén, el samaritano no observa la ley como era debido. Entre los judíos había la tendencia a observar la ley para poder merecer o conquistar la justicia. Por la observancia, ellos iban acumulando créditos ante Dios. La gratitud y la gratuidad no forman parte del vocabulario de las personas que viven así en relación con Dios. Tal vez sea por esto que no agradecieron el beneficio recibido. En la parábola del evangelio del domingo pasado, Jesús había formulado la pregunta sobre la gratuidad. ¿Acaso tienen que dar gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? En Lucas 17, 9. Y la respuesta era no. El samaritano representa a las personas que tienen la conciencia clara de que nosotros, los seres humanos, no tenemos mérito ni crédito ante Dios. Todo es gracia, empezando por el don de la vida. Otra clave para entender este evangelio es la observación final de Jesús. Jesús se extraña. ¿No quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Para Jesús, agradecer a los demás por el beneficio recibido es una manera de dar a Dios la alabanza que le es debida. En este punto, los samaritanos daban lecciones a los judíos. Hoy son muchas personas necesitadas los que desempeñan el papel del samaritano y nos ayudan a redescubrir esta dimensión de la gratuidad de la vida. Todo lo que recibimos tiene que ser visto como un don de Dios que viene hasta nosotros a través del hermano o de la hermana. Por último, la acogida dada a los samaritanos en el evangelio de Lucas. Para Lucas, el lugar que Jesús daba a los samaritanos es el mismo que el que las comunidades tenían que reservar a los paganos. Jesús presenta al samaritano como un modelo de gratitud. Lucas 17, el 17 al 19. Y de amor al prójimo. En Lucas 10, del 30 al 33. Esto debía ser muy chocante en esa época. Pues para los judíos, samaritanos o paganos, era la misma cosa. No podían tener acceso a los atrios interiores del templo de Jerusalén, ni participar del culto. Eran considerados portadores de impureza, impuros desde la cuna para Lucas. Pero la buena nueva de Jesús se dirige en primer lugar a las personas y a los grupos considerados indignos de recibirla. La salvación de Dios que llega hasta nosotros en Jesús es puro don. No depende de los méritos de nadie.